PAUEL POLANSKY, PERDÓN, ESTE CICLISTA POLACO, SUBIÓ UNA FOTO A REDES SOCIALES DE CÓMO TERMINÓ DESPUÉS DE LA ETAPA 16 RECORRER 100 KILÓMETROS LAS PIERNAS, EL ANTES FUE UNA FOTO QUE SUBIÓ EN SU CUENTA DE INSTAGRAM, DISFRUTANDO EL SOLECITO, EN UNA ALBERQUITA SUS PIERNAS, Y DESPUÉS DE LA ETAPA 16, CÓMO ESTÁN DESHIDRATADAS, Y ESTO SE DEBE AL FLUJO DE SANGRE QUE TIENEN ESTOS CICLISTAS, QUE ELLOS POR TODO LO QUE ESTÁN RODANDO EN ESTAS ETAPAS, TIENEN MÁS SANGRE EN SU CUERPO, O SEA NOSOTROS TENEMOS 2 LITROS MENOS DE SANGRE, ENTONCES POR ESO NECESITAN OXIGENARSE TANTO, ASÍ QUE PARECE ALGO RARO PERO COMO NO TIENEN TANTA GRASA POR ESO ES QUE SE VA ASÍ, ENTONCES UN POCO DE PIERNAS CANSADAS.